Hoy les mostraré tres alternativas de cómo llegar a los dos destinos más populares de la costa caribeña colombiana Santa Marta y Cartagena desde la ciudad de Barranquilla De eso trata este video Hola a todos mis alfortureros en Barranquilla Existen varias alternativas para viajar a Santa Marta o Cartagena Y una de las opciones más cómodas y populares es utilizar los servicios de Berlina y Marzol Que están ubicados en la zona norte cerca de todos los hoteles turísticos de la ciudad Ambas empresas ofrecen servicios de transportes confiables y seguros El primer paso es reservar tus boletos Puedes hacerlo directamente en la taquilla de la terminal de la 93 Minutos antes de salir Pero ojo con ese dato Es que la terminal de la zona norte no tiene nada que ver con el terminal que está ubicado en la zona sur Son dos cosas totalmente distintas Asegúrate de elegir bien la fecha y el horario Que se adapte a tu plan de viaje Que sea únicamente desde la zona norte Una vez llegues al terminal o al punto de salida Sigue las indicaciones para abordar el bus Los buses son esos tipos de Sprinter Mercedes-B Suelen ser pequeños, cómodos Están equipados con aire acondicionado Conectores para cargar tu celular Y ojo con este dato también No tienen baño Así que ve ya preparado Número uno y número dos Listo Finalmente llegarás a tu destino Ya sea Santa Marta o Cartagena Ambas terminales están ubicadas cerca del centro de la ciudad Lo que facilita tu acceso a hoteles y a otros puntos de interés Tenga en cuenta que para el regreso es recomendable llegar a la terminal con anticipación Para abordar sin contratiempo Porque otro dato muy importante que te voy a dar Es que no puedes comprar los tickets ida y vuelta La segunda opción es alquilar un móvil Si prefieres mayor flexibilidad puedes alquilar un vehículo Y conducir desde Barranquilla hasta Santa Marta o Cartagena Ambas ciudades son accesibles por carretera El viaje es bastante sencillo La carretera ofrece vistas panorámicas del mar Caribe Y paisajes tropicales Aquí en la caja de comentarios Aquí abajito Te voy a dejar el link de la empresa que yo recomiendo a todos mis viajeros Para que puedan alquilar un vehículo de manera segura Y la tercera y la última opción es ir en taxi Aunque es bastante cómoda no es la más económica Eso debes tenerlo claro Opciones hay muchas en la ciudad Pero como en todos mis videos yo te recomiendo Que lo reserves en la recepción del hotel donde estés alojado Buenas que tal ¿Una carrera a Santa Marta? Claro, con mucho gusto ¿Cuánto me cuesta? Vale 300 mil pesos ¿Y a Cartagena? También 300 mil pesos ¿Cuánto tiempo nos tardamos? Dos horas máximo Sí señor, un carro cómodo Tiene baúl y todo lo demás Muchas gracias Dale Si tu destino es Santa Marta El viaje te llevará a través de esta hermosa costa caribeña Durante un trayecto de dos horas Podrás disfrutar de estas hermosas vistas Mar por un lado Y la ciénaga del otro lado En cambio Si tu destino es Cartagena El viaje te llevará por la costa norte de Colombia Durante un trayecto de una hora y 45 minutos Podrás observar la belleza del Caribe Y la riqueza de la región Cartagena está un poquito más cerca que Santa Marta Si estás ubicado en el norte de la ciudad Que es donde se encuentran la mayoría de los hoteles de Barranquilla Antes de ir a tu viaje Asegúrate de llevar tu documentación Como tu cédula de ciudadanía O pasaporte A veces es mejor recomendable No llevarse el pasaporte Llévate cualquier documento de identificación Que te puede servir de igual manera En los últimos años Barranquilla se ha convertido para muchos En el centro base Para conocer las tres ciudades En un mismo viaje Y uno de los motivos Es que si viajas en fecha de fin de semana Mientras la tarifa de alojamiento Suben en estas zonas turísticas Como Santa Marta O Cartagena En la Arenosa En Barranquilla La tarifa baja Aquí normalmente el turismo se mueve De lunes a viernes Donde la tarifa sube Por eso Un tip que te voy a dar Y otra recomendación Quédate mejor en Barranquilla Y de aquí puedes salir A Santa Marta O a Cartagena Y así llegamos al final De nuestra guía De cómo llegar a Santa Marta O a Cartagena Desde el terminal de Berlín A Juan Marzol En la calle 93 En el norte de la ciudad de Barranquilla También puedes irte alquilando Un vehículo Para que lo manejes tú mismo O también puedes alquilar un taxi Tienes las tres alternativas Que aquí te la dejé Gracias por unirte a nosotros A esta emocionante travesía Si te ha gustado este video No olvides darle like Suscribirte Y compartir este video Con tus amigos Y tus futuros compañeros de viaje Que quieran venir a esta ciudad Y conocer también Santa Marta y Cartagena Yo soy Franklin Guía Y nos vemos en una próxima travesía Chao, chao La próxima travesía de la ciudad de Barranquilla ¡Gracias! Chao, chao